Bueno, y regresamos con ustedes en este programa resumen semanal de su plataforma digital desde los ríos Neutral FM. Renzo, ahora el tema que vamos a agotar es lo que fue la propuesta o el tema que desarrolló Luis Abinader de lo que es LA Semanal, Luis Abinader Semanal, que es una rueda de prensa o encuentro con la prensa que todos los lunes el actual presidente de la república se junta, comparte con la prensa. Los lunes son críticos para él porque él va al palacio de la policía y de ahí parte para allá, son críticos, muchas actividades los lunes. Bueno, pero es parte de su agenda y es un hombre que le gusta mucho tener conversaciones con la prensa y hablarle constantemente al país. Pero tiene una red de comunicadores y de periodistas tan ameno y tan amigo de él que lo ayudan a que todos los encuentros sean simpáticos y sean encuentros súper importantes para el país. Y mantienen al presidente siempre con la idea de que en este país no está pasando nada, que todo está de maravilla y que cada cosa que le sale mal al gobierno de inmediato tiene un presidente responsable, un presidente cercano. Y por eso, todos los lunes tiene ese encuentro con la prensa, aparte de que todos los días se encuentra con la prensa y a él le gusta conversar con la prensa. En ese sentido, a él se le entregó, de parte de una comisión que él había formado, lo que es el INACOM. Bueno, el INACOM, entre los cuales me parece que está Nanfi Rodríguez y el señor Persio Maldonado, me parece que el Raful, el abogado Raful. El Raful. Está ahí. Y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, está creo ahí también, pero está también Renzo. Como tú dijiste, Persio, que representa a los diarios dominicanos. Bien, yo te digo que realmente después que la ley tenga vigencia y se empiece a aplicar, uno se va a dar cuenta cuál es la real y efectiva razón de que ese proyecto se articular para los medios de comunicación o por la expresión popular, se cree que esta ley es la llamada ley de Mordaza. No podemos decir eso, porque todavía no hemos visto de ninguna forma que se haya propuesto, se haya ejecutado una prohibición hacia algún medio de comunicación. Y se entiende que esta ley va dirigida sobre todo, sobre todo, esa es la especulación que hay a los medios digitales. Quiera Dios que el objetivo de este nuevo proyecto de ley surta efecto y controle un sinnúmero de situaciones que se han estado presentando en la República Dominicana, en los medios de comunicación y particularmente en las redes sociales. Había mucho temor, Renzo, y surgió demasiado temor respecto a la libertad de opinión que está amparado en la ley 6132, porque tal vez que se va a aprobar, que no se ha aprobado todavía, es para derrogar la anterior, del año 1962, es una ley ya anticuada. Y la que se comentó hace unos dos meses atrás, de que se iba a aplicar, esa es la ley de Mordaza que tú hablas. Esta no, esta viene a modernizar, a ampliar la cobertura de la opinión pública. Esta en ningún momento puede lesionar, porque esta fue hecha por una serie de personas entendidas en la materia, personas con amplitud democrática, con capacidad para decirles lo que es Mordaza y lo que no es Mordaza. Lo que es una democracia que necesita la opinión de la prensa y del pueblo dominicano para enmarcarse o encarrilarse dentro de lo que es el sistema democrático. Esta ley viene a fortalecer, ahora esta ley va a ser enriquecida, Renzo, cuando vaya al Congreso. Como no ha sido aprobada todavía, esta ley va a ir al Congreso y me imagino que natural que debe ser así, que habrá pistas públicas, donde todo aquel que quiera enriquecerla o contradecirla debe tener su espacio de participación. Ojalá que eso sea así. Particularmente pienso que de alguna forma, cuando llegue al Congreso, puede ser realmente contaminada. Porque en el Congreso hay partidarios, seguidores de los partidos políticos y cada uno de ellos tiene su colita. Cada uno de ellos va a buscar la manera de impregnar una parte que les convenga a ellos como institución y que lesione el interés público. Pero vamos a ver cómo vienen los días. Esta comisión que el presidente decidió está, como tú dijiste, Renzo, es dirigida, coordinada por Hernán F. Rodríguez, un experto, quizás uno de los mejores expertos en derechos de prensa, un abogado y periodista, y la componen otro como Percio Maldonado, un hombre muy conocido, de mucho prestigio, que dirige la sociedad de prensa, los medios de comunicación, y esperamos que esta ley venga a robustecer, modernizar la anterior. Incluso esta ley está en su modificación, que sustituye a la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que tiene que ver con los eventos y las canciones, las composiciones que se oyen a nivel de radio, etc. Ahora lo que se está... La gran duda que da Renzo es si esta ley va a controlar, va a regular lo que son todas las cosas negativas, todas las cosas antiéticas, antivalores, todos los antivalores que se dan en las redes, en los espacios digitales. Eso es lo que se está pensando, que hasta dónde esta ley puede controlar, regular, tantas cosas nocivas que se presentan en los celulares, incluso en la televisión. Tantos programas de poca calidad, y de poca visión de modernidad, y de poca decencia, de lo que es la costumbre del pueblo dominicano, que se presentan a diario en la televisión. Tanta escena morbosa y subida de tono. Ojalá que todo llegue a buen término. Creo que cuando la ley se apruebe y se le hagan los adéndulas, las ampliaciones del lugar, ojalá que el pueblo dominicano se beneficie de ese adelanto a lo cual nos someten esos expertos. También hay otra ley que está también en el tapete, es la Ley General de Educación, pero eso es harina de otro costal. Ok. El otro tema, Renzo, pasando ya al otro punto que habíamos diseñado para este programa de hoy martes, es que está de moda, Renzo, tantas renuncias de dirigentes de los partidos, básicamente de la oposición. Pero esos dirigentes no se van al PRD, ni se van a otro partidito de un 0.5% de votación. Se van al PRM la mayoría. ¿Qué sucede ahí? No, que las palomas siempre vuelan donde hay paz. Las palomas no vuelan donde no hay paz. Y el que tiene hambre busca comida. Y el que es ambicioso busca más dinero. ¿Dónde hay? Bueno, en los últimos, podríamos decir, un mes o dos meses, han habido ciertas renuncias. El senador de Ocoa, me parece que renunció y se fue al PRM, ¿verdad? Una diputada de Ocoa, también, renunció al PRM y fue al PRD. ¿Sí? Tenemos entonces el más compicuo adalid de la democracia del norte, el señor Carlos Guzmán. Y cuando tú dices del norte, no es de Norteamérica, de Santo Domingo Norte, Villamella. ¿Y por qué tú dices más compicuo? No, porque es una persona muy conocida, muy conocedora de su municipio, que estuvo en el PLD y salió en el PLD, se fue para la fuerza del pueblo y ganó la candidatura y también... ¿La sindicatura? No, primero la candidatura, ¿verdad? Ganó la candidatura a lo interno y después ganó la sindicatura a nivel general. Exactamente. Entonces, aparentemente, él se va al PRM. No se sabe a ciencia cierta. Uno intuye que él va al PRM porque la actual candidata por el PRM hizo unas declaraciones un poquito cargadas de mucha sabiduría y mucha filosofía de que uno debe tratar de hablar dulce por si uno en algún momento tiene que tragarse esas palabras que no le sepan ajenjo, ¿verdad? Sí, Betty Jerónimo, que fue la que compitió con él en este último proceso, en el año 2024, resulta que ella salió eleta por el PRM. Y ella hizo esa frase que la persona debe cuidarse de hablar cuando va a hablar dulce para luego no recoger las palabras. Y él se refería a esa misma persona porque Carlos Guzmán, que hasta hace unos días era de la Fuerza del Pueblo y vino del PLD, había dicho que el narcotráfico le ganó a él en Villamella. Y ahora suena insólito, es algo insólito, que este señor se va de la Fuerza del Pueblo siendo síndico actual todavía, aunque perdió, y que podría irse al PRM. Eso es insólito porque él acabó de decir hace un mes que a él le ganó el narcotráfico y el PRM apoyó a Betty Jerónimo, la actual ganadora, que actualmente le es diputado. Pero debo decirte algo, Carlos Guzmán, a mí me ha sorprendido mucho lo de Carlos Guzmán porque Carlos Guzmán se hizo, como que gozó de mucha popularidad a lo interno del PLD y la Fuerza del Pueblo porque en los momentos difíciles, él se fue a apoyar a la Fuerza del Pueblo. O sea, en los momentos difíciles en que Lionel, de una u otra manera, era enfrentado por Danilo en el PLD, él estaba con Lionel. De acuerdo, estando Danilo siendo presidente de la República del Pueblo, fue de lo que se puso al frente a apoyar a Lionel, pero se quedó en el PLD como una forma de que se le facilitara la sindicatura. Ganó la sindicatura, se fue a la Fuerza del Pueblo y me ha sorprendido que haya renunciado a la Fuerza del Pueblo porque él, en los momentos difíciles, apoyó a Lionel. Pero hay gente que dice, Renzo, que posiblemente a él lo hayan arrinconado contra la pared, este gobierno, para sacarle alguna auditoría de la actual gestión de él. Y él, de una manera cobarde, o de una manera oportunista, o de una manera inteligente, dice, pero espérate, yo no quiero que me vinculen a la corrupción, déjame irme. Eso es lo que comenta la gente, por debajo. Pero él ya había perdido, él ya había perdido. ¿Qué más le pudo haber pasado? Precisamente, hay políticos que se llenan de temor cuando haciendo cosas mal hechas, tienen el temor de que lo vayan a investigar. Entonces la gente habla así, jamás estamos diciendo que él cometió actos de corrupción, no. Pero esa es una posibilidad, dentro de la conjetura y el análisis político, está esa posibilidad. Porque si tiene un líder tan arraigado, un líder de dimensión nacional, internacional, como Lionel Fernández, que lo ha respetado, que lo ha querido, que lo ha apoyado, que se le apoyó ahora a través de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo tú le pagas con tanta ingratitud? No porque se le haya ido la Fuerza del Pueblo, sino cualquier dirigente que un partido lo haya apoyado. Y tú le pagas con tanta ingratitud. Solamente que haya hecho una cosa muy mal hecha, o que vaya a recibir alguna gran prebenda, tú puedes irte a ese partido, donde te han dado tanto apoyo y tanto cariño, como es a Carlos Guzmán. De todo modo, eso ocurrió. Esa es la última renuncia importante. Han habido dos o tres más, ¿verdad? Claro, han habido más, porque a cada rato están saliendo, incluso están saliendo muchísimas renuncias de un dirigente que no tiene ninguna importancia, en cualquier barrio, un dirigente del PLD, o un dirigente de la Fuerza del Pueblo, sin ninguna trascendencia, firman una carta y ya lo están promoviendo. Yo estaba viendo hoy el show de mediodía, y eso daba pena. El show de mediodía se pasó en la mañana entera de hoy, promoviendo la renuncia de un simple dirigente que mandó una carta que dijo, yo me fui. Ese fue el único texto que puso en el cuerpo de la carta, yo me fui. Ah, pues el show de mediodía hoy hizo gálgara y burla con eso. O sea, satirizó esa renuncia como parte del programa en el show de mediodía. Te digo algo. Y es un simple miembro de un barrio de eso, que no es miembro del Comité Central, no es diputado, no es regidor, ni siquiera presidente de dirección media. Bueno, nada, vamos a seguir viendo. Eso es parte de la política. Vamos a seguir viendo muchas cosas. Vamos a seguir viendo muchas cosas. El otro tema, Renzo, que ya vamos a compartir con el querido público es la lectura, la lectura de algunos periódicos en lo que son sus comentarios. Dígale, lea algo ahí, por favor. Acuérdate de abril. Abril es el primer mes del año, plenamente primaveral, en el hemisferio norte, con un significado especial para los dominicanos, porque, entre otras cuestiones, recuerda la gesta de los constitucionalistas del año 1965 y la odiosa invasión de la nación más poderosa del planeta. La guerra de abril es un hito que perdurará en la memoria histórica de los dominicanos. También es abril mes de expectativas para la clase política, tanto desde el litoral oficial como en la oposición, con la intensificación de la campaña, contactos, negociaciones y amarres, lo que abarca la búsqueda afanosa de los flashes y cuando se promete hasta lo inimaginable, mientras que alguno en su borrachera, por el convencimiento de están ganados, no quieren ni esperar que la Junta Central Electoral cuente. Otros comentarios del periódico El Caribe. El Caribe dice lo siguiente, Creole, ya no joda más, saquen la cara e incluyan en el currículum estudiantil la obligatoriedad de aprender creol, historia y geografía de Haití. Y, por supuesto, escojan a un hijo de Peña Gómez como candidato presidencial. Los hechos políticos no pueden evaluarse de forma inmediata. Hay que incluir su efecto en el tiempo y muchos dominicanos montados en la ola de apoyo humanitario son usados como tontos útiles. Sigue diciendo El Caribe, da pena la ignorancia que muestran sobre la historia universal geopolítica y el significado de la creación de organismos internacionales tras la Segunda Guerra que sólo les aplica el derecho internacional a los países de medio y bajo ingreso. Esto escribió el periódico El Caribe refiriéndose textualmente a un comentario de Julio Jacín y sigue diciendo el Diario Libre lo siguiente. El trabajo de las comisiones de transición de la alcaldía de Santo Domingo Este no han sido lo fluido que se esperaba por falta de documentaciones del equipo saliente. El alcalde Manuel Jiménez asegura que todo va bien y que no hay retraso sin embargo Marcos de Jesús Colón Arache coordinador de la comisión de transición de Dio Astacio afirma no todo ha estado fluyendo debidamente muchas no nos han sido entregadas. Ayer el vocero oficial de Dio Astacio Milton Olivo informó que Jiménez está tomando acciones que perjudican el bienestar de la comunidad al desmantelar las instituciones municipales. La transferencia de activos y recursos públicos a organizaciones privadas la privatización de áreas verde y la saturación de la nómina con nuevo personal pueden tener graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes. Y finalmente dice el periódico Diario Libre lo siguiente Director de Senanza dice necesitamos más ecólogos en República Dominicana indicó que la salud se ve afectada por la ansiedad diaria. El director del Seguro Nacional de Salud de Senanza Santiago Jacín afirmó que la realidad del sector ha cambiado mucho desde la ocurrencia de la pandemia por COVID-19 y destacó la necesidad de tener más profesionales de la salud mental. Reconoció que en nuestro país necesitamos más psiquiatras y psicólogos. De inmediato pasamos ahora al compañero Renzo. Esta parte para nosotros es sumamente importante pues en ella vamos a mencionar la vida y obra de un ser humano exquisito para los dominicanos y es el señor pianista director de orquesta llamado Rafael Solano. Rafael Solano es el creador de la canción dominicana más conocida en el mundo entero y él es en sí mismo una persona muy querida y muy estimada para todos los dominicanos. nació en la ciudad de Puerto Plata y precisamente como un día un día como el de mañana 10 de abril del año 1931 él llega a la buena edad de 93 años el día de mañana cumple el maestro Solano 93 años embajador ante el UNESCO en el gobierno de Jorge Blanco pianista director de orquesta compositor y la persona que ha descubierto más cantantes dominicanos como el caso de Adalgisa Pantaleón el señor Fernando Villalona Sergio Vargas y un sinnúmero de artistas que han sido reconocidos aquí en República Dominicana como de muy buena calidad estuvieron bajo las alas del más brillante el más conocido de los compositores dominicanos el señor Rafael Solano Así es Renzo Rafael Solano mañana 10 de abril cumple 93 años y le hemos dedicado este programa en lo que es su biografía alguna pincelada porque hablar de un artista así de 93 años tan de tanta de tanto reconocimiento de tanta trascendencia nos llevaríamos media hora y es un compositor muy prolífico él comienza prácticamente dándose a conocer en los años 50 con el famoso programa que se llamó La Hora del Moro prácticamente comenzó la gente a conocerlo y ha sido después hizo la letra y música con con Freddy Veragoy con Jackie Núñez con Jackie Núñez exactamente y hay una famosa canción de él también que se llama 10 de abril que es referencia a su fecha y nacimiento y la gran canción como tú dices la canción universal la más conocida por amor que ha sido cantada por muchísima gente grabada por Marco Antonio Muñiz el as el as mexicano y muchísimos artistas hay una canción muy poco conocida ¿verdad? en la cual él le hizo la melodía la la parte musical es la una primavera por el para el mundo de René la parte musical de René del Risco Bermuda porque del poeta René del Risco cantada también pero ese gran cantante Fernando Casado bueno todo es historia y ya hemos terminado el día de hoy esperando que todo lo que hemos planteado y todo lo que hemos informado les sirva a ustedes para que tengan una idea de cómo va el mundo se nos quedó algo díganos ¿qué pasó? se nos quedó el conflicto que hay entre Ecuador y México ok ok como noticia internacional vamos a comentar brevemente esa parte entonces ¿qué tú opinas? bueno ese conflicto es fruto de de una persecución que el gobierno de Ecuador le estaba haciendo a su ex vice presidente vicepresidente y que estaba en en la embajada de México en Ecuador un contingente militar traspasó el los límites de la casa de la embajada citada en Ecuador y apresó al señor rompiendo el fuero el fuero diplomático que se plantea como acuerdos internacionales ellos de inmediato elevaron la protesta México ha elevado la protesta y un grupo de países han hecho muestra de que apoyan a México en esa en esta situación tú sabes que las embajadas Renzo para conocimiento de nuestros oyentes son territorio de soberanía le pertenecen al país que las representa cada embajada en cada país es territorio es inviolable es sagrado es decir si República Dominicana va a Estados Unidos incluyendo a ese gran imperio y allí está la embajada Dominicana Estados Unidos nunca debe molestar a esa embajada ni entrar con ningún contingente ni siquiera hablar mal del embajador dominicano sino que debe respetar toda su soberanía entonces fue lo que pasó con Ecuador que no solamente entró al territorio de la embajada mexicana en Ecuador sino que en cierta manera hasta atropelló al presidente a ese señor vicepresidente de Ecuador que se llama Jorge Glass lo que pasa es que Jorge Glass fue acusado y condenado a 8 años por el caso de Odebrecht por soborno como fue aquí que Odebrecht sobornó y eso pero allá en Ecuador se probó que Jorge Glass fue condenado pero él pidió asilo político se lo concedió la embajada mexicana y eso es soberanía del pueblo mexicano del estado mexicano que se proteja de esa soberanía entonces ahora mismo el presidente de Ecuador está diciendo que él quiere hablar conversar para que esas cosas se solucionen pero ya él hizo el atropello y por eso hay muchos países del mundo ya solidarizándose con México bueno es una situación que se presenta en República Dominicana en la República de Ecuador que afecta a otra nación latinoamericana que le unen vínculos latinoamericanistas y que también pueden ser unirse en el proyecto de control de las drogas del negocio de las drogas y de las emigraciones de un país a otro sin embargo hoy están enfrascados en un problema de envergadura de que quebranta acuerdos internacionales bueno rezo vamos a despedirnos formalmente de este programa nos vemos el próximo martes para que hagamos otro programa tan interesante como este buena noche ¡Gracias!